Todavía el silbante Diego Montaño no hacía sonar su silbato y el portero del América, Agustín Marchesin, ya había sido amonestado. La razón. Marcó el área antes de arrancar el partido de Copa MX entre el Atlas y el América. Así comenzó este cotejo correspondiente a la jornada 5 de la competición copera, lo que de inmediato causó disgusto al portero azul crema, así como del técnico, Miguel Herrera. Montaño corrió del círculo central hasta el área de las Águilas y llevó al argentino a donde notó la marca del portero con los pies sobre el césped, y le alzó el cartón amarillo. Inmediatamente Marchesin hizo ademán como si el césped del Estadio Jalisco se encontrara en malas condiciones y hasta levantó un pedazo y lo mandó para afuera. Marcar el área es una de las acciones que el reglamento de la Liga MX le impide a los guardametas para evitar que tengan noción de su ubicación y les sirva para sacar ventaja.